...de la pera allá, para allá a Tallagúa. ¿Puedo empezar con un chiste? Sí. Dice así. Ayer llamé a un amigo ingeniero y le pregunté qué estaba haciendo. Él respondió, estoy haciendo un trabajo sobre el tratamiento acuatérmico de la porcelana, los vidrios, los metales, en un ambiente de presión. Realmente me impresionó, pero no entendí nada. Por lo cual pedí que sea más específico y me respondió, no entendí qué estaba haciendo, estoy lavando los platos bajo la supervisión de mi señora. Chiste. ¿Está bien? Lo dijo todo. Está bien. Bajo presión, la supervisión de la señora. Está bien. Acuatérmico de porcelana, vidrios y metales. Estaba lavando. Chiste. A mí me gustó. Bueno, seguimos. Le mandé uno muy cómico de los maridos. No sé si le hagan, escúchenlo. Vendiendo maridos, vendiendo esposos. Está muy lindo. Habla de la manera de pensar de la mujer. Está divertido. Bueno, nada que ver. Para chatayabúa. Para reír no siempre es divertido. Saben que en la Gemara a veces cuando estaban los rabaní me estaban enseñando, entonces de repente estaban estudiándose 6, 7, 7. Dicen, bueno, unos chistes. Y uno contaba una broma. Se reían un poco y después seguían estudiando. Linda. Para distenderse. Dicen que la sonrisa, el reír, ayuda muchísimo. A estudiar. Y a la salud en general. Dicen que el reírse es muy saludable. Para todos. Muy bien. Obvio, en una risa casher, una rusa sana, una risa, no, hoy en día hay, no chistes raros. Normales. Está bien. Bueno. Tienen la hoja de Erejeres Belishtín. Bueno, ¿cuál es la peralla de esta semana? De Yalaj. Cuarta peralla del libro de Yemot. Está en la cuarta, guau. Ya estamos en la cuarta. Qué rápido va el tiempo, cada vez más rápido. Para Yadbo fue la salida de Egipto, la semana pasada. Y en Beyalaj paró, como que sigue, continúa enseguida en la salida de Egipto. Pero el cotere, el título es, y los envió el faraón. Beyalaj. Beyalaj es envió. Leo el texto. ¿Tienen? Leemos el texto a analizar. Está todo en español, así que es fácil. Está bien. Esto vamos estudiando. Es basado en el libro nuestro. De paso la voy a propagar en el libro. Está bien. Ideas de Yemot. Este es el libro que siempre estudiamos. ¿Se puede comprar en Argentina? Después, pues vemos. Todavía no llegó a Argentina. Lo tenemos acá todavía. Por el peso. Pues después vemos. Todo. Para llevar la valija. En la cartera. Hay que... Bueno. Texto. Vamos. Ocurrió que al enviar el faraón al pueblo. Miren cómo empieza la pera allá. Al enviar el faraón al pueblo. Dios no quiso conducirlos por el camino de la tierra de los filisteos. O sea, que el camino de la tierra de los filisteos era el camino más corto para llegar a Israel. Pero en vez de llevarnos por el camino más corto, nos llevó por un camino más largo. Que era el más cercano. Pues dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta al ver la guerra y quiera volver a Egipto. ¿Vieron lo que dice? Dios dijo, ¿por qué Dios no nos llevó por el camino más largo? Por el camino más corto. Porque Dios dice, a lo mejor tiene miedo. Y si Amisrael tiene miedo, van a querer volver a Egipto. Entonces mejor lo llevó por otro lado. Hay muchas preguntas a esto, ¿no? Ahora vamos a hacer preguntas. E hizo Dios que el pueblo tomara el camino del desierto hacia el Mar Rojo. No es normal que te haga un camino ahí. Porque de repente entonces vas a ir y no vas a poder pasar. Porque tienes que ir al Mar Rojo. No, preparamos el terreno. O sea que Dios tiene una estrategia. Con armas salieron los hijos de Israel de Egipto. Eso es muy importante. Ahora vamos a ver ese con armas. Que otros traducen de otra manera. Y llevó Moshe consigo los huesos de Yosef. Cumpliendo el juramento que Yosef les había hecho jurar a los hijos de Israel. ¿Y qué me interesa el tema de que llevó los huesos de Yosef tan importantes? Y uno dice, lo dijiste así como lo... Está bien. Significa que lo van a sepultar a Yosef en la tierra de Israel. Pero es tan importante. Estoy hablando de la salida de Egipto. Es como un tema menor. Sin embargo no es un tema menor. Porque dice que Dios, Moshe y Yosef lo juramentó. Cuando salen de aquí, me van a enterrar a mí en Israel. Yo no quiero estar enterrado acá. Estoy acá a la fuerza. Los huesos existían todavía. Los huesos. Dice que se hizo como momia. Está bien. Como que lo... ¿Cómo se llama? Lo embalsamaban. Lo embalsamaban. Lo embalsamaban. Está bien. Dice. ¿Se entendió? Bueno. Vamos a hacer varias preguntas que queremos analizar en la clase. Primero ya la palabra es interesante. La palabra del título es Veshalaj. ¿Qué significa? Envió. Envió el faraón. La verdad, esa sería la mejor palabra para decir... ¿Qué sería mejor decir? ¿Dios te sacó? ¿O paró te envió? O paró no. ¿No sería más lindo decir y Dios te sacó? Sí. Son los que siempre estamos alabando a Dios, ¿no? ¿Qué me importa el faraón? ¿De por qué Dios quiso que la pera ya empiece, el faraón te envió? ¿Entendió la pregunta? Sí. Bueno. Sigo preguntas y contesto, ¿eh? Otra pregunta. Ulay es esta. ¿Por qué comienza diciendo que el faraón nos envió de Egipto? Debería haber comenzado diciendo que Dios nos sacó de Egipto. ¿Para qué darle tanta importancia al faraón remarcando que fue él el que nos envió? ¿Por qué remarcar algo así que después, encima que fue un cara dura, que nunca nos dejó salir, al final nos dejó? Y voy a decir, ¿qué? Estoy alabando al faraón que nos dejó salir. No, pero capaz eso te suba después de las diez plagas. A lo mejor. Pero vos ves que no es que eso te suba, que murió el primogénito. No, después de la última plaga. No dice. Bueno, pero no es lo que dice la Torah. Antes de esto. Antes de eso dice que a la fuerza el faraón dijo, sí, 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 vayan, vayan. Y también vendían a mí. Pero no vemos que hizo teshuva. Es que tiene miedo que mueran más personas. Entonces. No, a lo mejor podría decir, bueno, ¿ves? ¿Ves la palabra que linda? La teshuva. Pero yo sé que inmediatamente endurece el corazón. Decir que hizo teshuva es medio raro. No, porque eso pasa. Bueno, sí. Bueno, está bien. A lo mejor. A lo mejor le quiso dar crédito al faraón. Pero es medio raro darle créditos a él después de que todo eso lo hizo a la fuerza. Esa es la pregunta. No le veo créditos. Pregunta 2. No contesto todavía. Preguntas. ¿Acaso no nos había dicho ya al final de la peralla pasada que salimos de Egipto? Ahora que ya, para allá el voto terminó y salimos de Egipto. Entonces, ¿para qué vuelve de nuevo el tema? ¿Para qué volver de nuevo el tema? ¿Para qué volver a repetir que salieron de Egipto? Pregunta 3. Sí, sí, pero, escuchá. ¿Qué final de la peralla nueva? Las perallas las dividieron, después los jajamén dividieron en qué leer en cada semana. En la Torah viene todo junto, ¿entendés? Entonces, no es que dividirlo ahí porque... Porque, ¿entendés? Es verdad, no. La Torah está dividida según perallot, pero son espacios en blanco pequeños o largos. En una peralla pueden haber varias perallot, en verdad. Ahora, ¿por qué no entran directamente a Israel? ¿Por qué no nos mandó directamente a Israel por el camino más corto? ¿Cuál es el objetivo? Pero sería lo más lógico mandarnos al camino... O sea, si el objetivo es sacarnos de Egipto para mandarnos a Israel, que nos mande por el camino más corto. Es verdad, acá dice, ¿por qué no? Y ahora vamos a ver. ¿Por qué dice que Dios no quiso que fuera por el camino de los plishtim? Esta es la pregunta. Que Dios les infunda coraje y que no te van a pelear. ¿Cuál es el problema? ¿Que van a tener miedo? Sí. ¿Dios es todopoderoso? Sí. ¿Dios no puede hacer que no tenga miedo? Sí. ¿Dios no puede hacer que no tenga miedo? Y ya de punto, soluciona el problema. ¿Por qué Dios puede hacer que no tenga miedo? Bueno, eso es lo que queremos analizar. ¿Entendieron? Veo que aparentemente Dios no quiere intervenir en el libro de la Biblia. Interesante, ¿hasta qué punto? Porque Dios podría meterse y listo. Y no. O sea, ¿hasta qué punto es importante el libro de la Biblia? Para Dios. ¿Por qué el nombre de Dios que va a utilizar en todo este párrafo? Todo este párrafo dice Eloquim. No dice Yemabaya. Está muy manifestado, capaz de ser. ¿Pero no sería el nombre propio el mejor? Pero cuando se manifiesta, Yem no es Eloquim. Tenemos que definir qué significa Eloquim. Pero hay que ver. Yo diría mejor Yemabaya. Yemabaya es el mejor. Yemabaya es Yudkebake, las cuatro letras del nombre propio. Si yo digo que Dios está diciendo todo, mejor poner el mejor nombre. El mejor nombre es ese. Pero yo pensaba que cuando nosotros lo sentimos... O sea, como que... Que Eloquim es la manifestación clara. Justo Yemashem es eso, no Eloquim. No es Eloquim, no. La manifestación más clara es Yemabaya. Yemabaya. La más, la más, la más, la de los milagros. La de los milagros. ¿Se acuerdan cuando dijo? Para que sepan que yo soy... ¿Se acuerdan cuando le dijo a Abraham y a Jacob? ¿Qué le dijo a Moshe? ¿Se acuerdan el nombre del Shaddai que dijimos? Yo me manifesté a Abraham y a Jacob con el Shaddai, que dijimos que eran milagros ocultos. Ushmí Hashem, ¿qué nombre es? No es Eloquim ahí. Y mi nombre propio no le enseñé. O sea que el nombre propio es el que viene en los milagros. Entonces, ¿por qué aquí, que es como Dios nos saca, no utiliza el nombre de Hashem, que es el nombre que más se manifiesta Dios con los milagros? Puede ser que estés contestando. Dice, no sea que quieran volver a Egipto. ¿Por qué es tan grave querer volver a Egipto? ¿Es tan grave querer volver a Egipto? ¿Por qué? ¿Para qué nos dice que salieron... Miren lo interesante. El pasuque en Ibrit dice, y salieron de Mishraim, jamushim. ¿Que cómo tradujimos acá? Armados. Armados. ¿Y por qué traducimos así? Porque es la verdadera traducción de la palabra. Jamushim significa armados. ¿Pero conocen la interpretación de los hahamim? ¿Al respecto? No. Dicen que jamushim viene de qué palabra? De jamesh. Ah, uno de cada cinco. Ah, eso. Y de ahí dicen que de los yehudín que salieron de Mishraim, uno de cada cinco. O sea, que cuatro se quedaron y uno salió. ¿Y de dónde lo sacan? De esta palabra. ¿Qué dice la palabra jamushim? Entonces, ¿de dónde viene la palabra jamushim? De jamesh. Yo quiero ver si eso es literal o no. Quiero ver si es verdad o no es verdad. No dijeron que no quedó ni un solo yehudí. Sí, además todos dicen que también, obviamente es Midrash. Creo que es un Midrash porque en el texto no sé si está escrito. Que dice que... ¿Dónde dice que no quedó ningún solo yehudí? ¿Dónde dice que no quedó ningún solo yehudí? ¿En un pasú? Ah, yo lo dije, por eso. Sí, ahora van a ver. De que no quedó ningún solo yehudí en Mishraim. Y además, dicen que los que estaban en contra, o sea, en quedarse, tenían ganas de quedarse, murieron. Allá los mató en el macato. En la plaga de Hehosh. Y bueno, sería que cuatro de cada cinco murieron ahí. Algo así estaría diciendo. ¿Cómo lo dice en hebreo? Es el que no sé. Y a su jamushim. Salieron jamushim de Eres Mishraim. Antes podemos entender, ¿salieron armados o salieron cinco? O salieron uno de cinco. La pregunta es cuál es la verdadera traducción. Yo voy a dar mi interpretación. ¿Está claro? Otra. ¿Por qué nos dice aquí que Moshé llevó los huesos de Yosef? O sea, está bien que era importante. Pero ¿por qué justo ahora? Porque, claro, ¿qué tiene que ver en el texto? El texto entendí que es la gran importancia de salir. Pero ¿por qué ahora me tiene que decir? Y Moshé llevó los huesos de Yosef. ¿Tan importante decirlo acá? Es parte de la salida. Sí, se ve que es algo muy importante. Y no sé por qué es tan importante. Porque es una progresa. Y bueno, está bien. Bueno, pero podría haberlo dicho en otro pasú. Más adelante. ¿Y él cómo sabía que era una promesa que se lo dijo a Yosef? Una Nebuá. ¿Y Yosef? No. Moshé cómo sabía que tenía que aceptar los huesos de Yosef. Porque Yosef antes de morir le dijo a todos los hermanos. Él les hizo juramentar. Y eso pasó por más sobre. Otra visión oral. ¿Se entendió? O sea, que todas las tribus sabían que cuando salían se tenían que llevar los huesos de Yosef. ¿Y quién se encargó de eso? Moshé. Miren, ¿eh? La gente está encargándose de las vasijas de oro, de plata. Y Yosef, ¿y Moshé qué está pensando? Hay que llevar a Yosef a Yosef. Moshé siempre está en lo mejor. Respuestas, ¿está bien? Empezamos. Primero vamos a contestar por qué empieza con la palabra de Yalájparo y envió el faraón. ¿Por qué darle crédito al faraón? Cosa que él no tiene ninguna... Fue a la fuerza. En otra palabra fue a la fuerza. Fue a la fuerza. Porque Dios dijo, después de la muerte de los premios ejércitos vas a ver que lo vas a sacar. Pero no es tanto darle fuerza a Faro. Fue a la fuerza. Pero sino a Yem darle crédito también. Porque gracias a Yem el cambió de opinión. Claro. Pero la pregunta es... Entonces no pienses así. No digas... Y al final Dios nos sacó. Eso es más crédito. Esa es la pregunta. ¿Por qué empezar? Y no se envió el faraón. ¿Cómo que... ¿Qué me importa el faraón? ¡Dios! Porque por todo lo que hizo Yem hizo que... Bueno, vamos a leer la respuesta. Ahí va la respuesta. Cuando Moshe va al faraón... Todo empieza en la primera pregunta, en la primera perayá. Cuando Moshe va al faraón, en la primera perayá, en Parayá Chemote, y le pide que envíe al pueblo de Israel para que sirva a Dios, miren la contestación del faraón, la primera contestación. El faraón le contesta que no conoce a Dios, uno, y que tampoco va a enviar al pueblo, dos. ¿Entendió lo que dijo el faraón? No lo conozco y no lo voy a enviar. Entonces Dios, ¿qué dice? Ah, no me conoces. Ah, no me conoces. Ahora me voy a presentar. ¿Cómo? ¿Cómo se presentó Dios al faraón? Con todas las plagas. En todas las plagas, ¿lo conoció a Dios? A la fuerza me vas a conocer. ¿Y qué fue la segunda cosa que dijo? Que no va a enviar. No te va a enviar. Ah, ¿decís que no? Dios, ¿qué dice? Como que Dios se ríe y dice, vamos a ver, vamos a ver cómo termina. Entonces, y que tampoco va a enviar al pueblo. Entonces, para que el faraón sepa quién es Dios y su poder, le manda las diez plagas. En nuestra perayá lo que vemos es justamente esta contraposición de lo que él había dicho y lo que pasó en realidad. Miren que, presta atención a la palabra, ve yalá, ¿no? El que dijo, no los voy a enviar. ¿Y cómo empezó la perayá? Y las envió. Entonces, es como irónico. ¿Vos dijiste que no? Sí, con la misma palabra te lo pongo. Como diciendo, no se cumplió lo que vos querías, se cumplió lo que yo quería. En otra palabra, vos fuiste una marioneta mía. ¿Vos pensabas que tenías, que hacías lo que querías? Y no. Es decir, vemos cómo el faraón se subyugó a Dios. Finalmente, se impuso la palabra de Dios. Es por eso que en realidad esto es una alabanza a Dios que a pesar que el faraón se había empecinado en que no lo iba a mandar, igualmente Dios hizo su voluntad y ni siquiera el faraón pudo contradecirla. ¿Contestamos la primera pregunta? Bien. Segunda. Si bien al final de la pera Shabbo nos cuenta que salieron allí, lo que nos quieren... Entonces, ¿para qué lo dice de nuevo? Lo que nos quiere enfatizar la Torah es que Dios cumplió todo lo que le había dicho a los patriarcas luego de haber sido esclaviciados. Ahora, voy a un pasuk muy importante. Hay un pasuk... ¿Yo le había dicho a Abraham lo que iba a pasar? ¿A Abraham? Sí, sí. ¿Qué le dijo Abraham? Hay un pasuk muy importante en uno de los pactos con Abraham que Dios le dice tu descendencia va a ser... Claro, va a bajar a una tierra extraña, ahí van a ser esclavizados, ahí después yo los voy a juzgar, también los voy a juzgar, entiendo que también los va a juzgar, va a juzgar a los egipcios que nos hicieron un mal grande y los voy a sacar. ¿Está bien? Y los voy a sacar y van a salir de Mitzray. ¿Está bien lo que Dios le dijo a... No, no dijo de Mitzray porque no dijo que era Egipto, en una tierra extraña. ¿Jumplió Dios todo? Todo lo que pasó se cumplió, todo, todo. También que bajamos una tierra extraña se cumplió, también que al fin y al cabo fuimos esclavizados se cumplió. Buena pregunta, ¿por qué? Pero ya nosotros explicamos que si fuimos esclavizados es porque nos portamos mal, no porque Dios se lo dijo a Abraham. Dios se lo dijo a Abraham porque Dios sabe todo, pero nosotros nos portamos mal. Y después lo juzgó a los egipcios. ¿Por qué lo juzgó a los egipcios? Porque se portaron muy mal con nosotros y después nos sacó y nos sacó con un gran botín, dice también, con un gran botín, dice que salieron o sea que todo lo que Dios cumplió, ahora, los números son interesantes. ¿Qué números de años tengo? Tengo un pasú que dice que Dios le dice a Abraham que eso va a pasar hasta dentro de 400 años. Entonces todos dicen, ¿cuántos tuvimos en Egipto? ¿400 años? No. No, en Egipto tuvimos 210. Entonces, ¿de dónde es la cuenta de 400? No, en la bajada. Desde que Dios se lo dijo a Abraham. En verdad sería desde el nacimiento de Isaac. Desde el nacimiento de Isaac hasta que salimos 400 años. ¿Entendieron el número? ¿Cuánto en verdad nos quedamos en Egipto? 210. 210. Pero tenemos otro número más. En la perayá de la semana pasada dice, y en este mismo día después de 430 años salimos de Egipto. Entonces, ¿por qué el pasú dice en este mismo día? Como que es un día muy festivo. Es el día que le dijo a Yema Abraham. Pero dice 430. Tengo problemas con el 400. ¿Entienden? Pregunta de crítica bíblica. Los padres que quieren criticar a la Torah dice, ¿ves que la Torah se contradice? En un pasú que dice 430 en otro 400. Le contesto a la crítica bíblica. ¿Por qué no estudian profundo la Torah y después hablen? ¿400 desde qué? ¿Desde que le dijo a Abraham? ¿Cuándo nació Isaac? ¿A qué edad de Abraham? A los 100. Entonces, si es 430, ¿qué edad tendría Abraham? 400 años desde que Abraham tenía 100. Entonces, ¿cuántos 130? 70. 70. ¿Tenemos algún pasú, algo importante en la Torah que diga que Abraham tenía 70? La verdad que no. Entonces, acá tengo problemas. Tengo un pasú cuando Dios le dice a Abraham, lej lej. anda a la tierra de Israel. Y ahí dice que Abraham tenía 75. Pero nos queda... Yo, yo, yo sé... ¿No es que pasó algo que ayer cambió? Y por eso fueron 210. Esa no es la explicación que dije yo. Hay una explicación así. Pero no... No tenemos que decir esa interpretación. Hay una interpretación que dice que en verdad iban a hacer 400 y después Dios hizo descuento. Claro, porque hicimos algo bueno. No me acuerdo. Está bien, sí. Es una interpretación, pero me parece más factible decir la mía, la otra explicación. Porque, primero porque no tenés en ningún lugar que lo diga. Acuérdate de mi... Si hay un pasú que lo dice, perfecto. Si hay un pasú que dice, en verdad, iban a hacer 400, después fueron 210, no, está bien, no. O si hay... Podrías haber dicho eso, pero yo digo que justo 400 es cuando Dios le dice a Abraham lo que va a pasar. Entonces justo, justo de ahí es 400. Entonces el 400 es exacto de cuando Dios le está revelando a Abraham lo que va a pasar. ¿Entendiste? Desde que Dios le dijo a Abraham que esto va a pasar hasta que salimos... Lo que vos dijiste es una interpretación que escuchaste de algún rabino o lo leíste en algún libro. Perfecto. Es una interpretación posible. Yo tengo otra que la baso en el versículo. ¿Entendiste? Y el versículo dice que Dios le dijo... ¿Entendieron la segunda interpretación? Sí. Bueno, si quieren, tienen también esa, ¿eh? Tienen esa interpretación que en verdad iban a hacer 400 y después fueron 210, pero ahora tendrías pregunta contra el pasú que dice 430. ¿Entendés? Los que dicen así ¿qué hacen con el 430? ¿Entendés cuál era el 430? No tienen respuesta. ¿Cuál era la explicación? Ah, preguntarles. Preguntarles qué hacen con el 430. ¿Qué van a decir? Primero va a ser 430, después descontar 400, después... Tienen un problemón. Eso es 400. 430. No. Eso es 400. Esperen. El pasú que dice... No. La respuesta que dan es así. Dios le había dicho a Abraham que iban a hacer 400, pero como era tanto el sufrimiento que nos hicieron los egipcios, pasaron a... rebasaron lo que nos tenían que hacer. Y Dios tuvo misericordia de Israel, descontó. Entonces al final, en vez de 400, fueron 210. Ok. ¿Entendió la respuesta? Una respuesta factible. ¿Pero cuál es mi respuesta factible? Esperen, esperen, esperen. No, 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 no. ¿Entendieron la respuesta? Sí. La entendieron. Ahora, a esa respuesta yo la puedo retrucar. ¿Cómo? Le puedo decir... Ah, esa es tu respuesta de lo que sucedió. Entonces, ¿cómo contestás el versículo que dice en Parashat Voh que en ese día salieron de Mishraim justo luego de 430 años? Yo le diría a esa respuesta. ¿430 de qué? 430 de algo. ¿No? Puedes tener respuesta. Te puedo decir lo mismo que voy a decir. 430 de... No sé, de la primera vez que Dios le habrá a Brahma vino. Digamos que dice así, ¿no? Bueno, tendría que... No sé cómo llegaría desde que Dios le habrá a Brahma. Hasta acá 430. Te puedo decir así. Puedo especular así. ¿Entendieron? ¿Cuál es mi objetivo normalmente? Tratar pruebas de los Pesukim, ¿no? ¿Cuál es el objetivo para estudiar profundo la Torah? Trae pruebas, ¿no? Bueno, yo sé que tengo tres números. Tres números tengo. Uno que es 430, otro que es 400 y otro 210. ¿Entendieron los números que tengo? Sí. Bueno, ahora yo les quiero dar una interpretación posible que conteste todos los tres números. Si tengo una interpretación posible de los tres números me parece buenísima la explicación. ¿Por qué? Porque la otra explicación no tenía de dónde, de por qué, de por qué Dios hizo descuento. Entonces, ¿por qué Dios hizo descuento? Pero está bien. ¿Puedes decir? Medio raro. ¿Para qué Dios le va a decir a Abraham ¿sabés qué? Tu descendencia va a estar 400 años en la tierra de Egipto. Y después Dios cambió. ¿Para qué decir que Dios cambió? Medio problemático porque Dios no cambia. ¿Entienden? ¿Me siguieron? Entonces, voy de nuevo a la interpretación. Va. 210 lo que se quedaron en Egipto. Exacto. 400 desde que Dios le dijo a Abraham Abinu que va a pasar eso. Exacto desde que nació Ishak. ¿Está claro? Porque ahí empieza la descendencia de Abraham y dijo va a ser esclava tu descendencia. ¿Y cuándo empieza la descendencia con Ishak? ¿Entendieron? Sí. Y 4.30 desde que Abraham Abinu salió de Urkazdim. Ahí sí entra bien. ¿Qué Urkazdim? Urkazdim era la tierra donde vivía su papá. ¿Qué? ¿Cuándo le dijo Lejlejá? No, porque Lejlejá es a los 75 y yo tengo que llegar a 70. Y vos tenés un pasú que dice que el papá de Abraham salió de Urkazdim y sé que para ir a Eresknaan pero en el camino se quedaron viviendo en Harán. Entonces tenía que haber pero no y después en Harán Dios se le revela a Abraham y le dice seguí viaje. Entonces ¿qué habrá pasado? Habrá pasado esto. A los 70 salió. Se quedaron 5 años viviendo ahí porque encontró una, no sé empezó a trabajar comida entonces el padre se quedó ahí. Pero Dios se le revela a Abraham y dice andate de acá porque este no es tu lugar yo quiero que vayas a la tierra de Israel. Entonces ya tienen los números exactos. Según esta interpretación entra perfecto. El que quiere puede por eso mejor y es bueno. ¿Entendieron? Sigo. Si bien el final de la Perayapa nos cuenta que salieron allí de nuevo ahora lo leo lo que nos quiere enfatizar la Torah es que Dios cumplió todo lo que le había dicho a los patriarcas luego de haber sido esclavizados Dios los iba a juzgar y liberar luego de 430 años que van a salir con gran riqueza y vemos que todo eso se cumplió además allí nos dice que salieron desde Ramsés Ramsés no el faraón Ramsés Ramsés la ciudad la ciudad hasta un lugar llamado Sukkot ¿no es interesante esto? No, ¿no es interesante que la primer parada cuando salimos de Egipto se llama Sukkot? Porque ¿cuál es la fiesta de Sukkot? que estamos en el desierto y vivimos en cabaña ¿y cómo se llamó la primer parada? Sukkot ¿lindo? para dar algo en Sukkot un pirush para Sukkot ¿verdad? Habían 42 paradas mejor sí y en la Perayave Shalaj nos dice que salieron desde Sukkot y fueron a Etam Sukkot todavía está dentro del límite del territorio egipcio Ramsés es el nombre de la zona y Goyen era una parte de Ramsés presta atención Ramsés sería como toda la región Goyen sería el lugar donde viven los Yudim este Ramsés no es el mismo Ra-Am-Sés que eran las ciudades del tesoro que habían construido presta atención hay una ciudad que se llama Ramsés hay una ciudad del tesoro que se llama Ra-Am-Sés es parecida pero no es la misma ¿está bien? y está el faraón Ramsés ¿está claro? que la Torah no lo dice en ninguna de la Torah dice el faraón Ramsés nosotros decimos por la historia nada más dijimos que salieron de Egipto ¿entendieron? ¿por qué no entran directamente a Israel por el camino más corto? ¿por qué no entra Israel en el camino más corto? la respuesta es porque al ver las guerras van a tener miedo y van a querer volver a Egipto entonces yo les pregunto ¿por qué Dios no se mete en el valor de Am Israel y les cambia el valor y listo? porque es lo que dijeron antes Dios no quiere intermeterse en el libro albedrío ¿qué vemos de ahí? ¿qué era importante para Dios? el libro albedrío porque si no que Dios para si Dios interviene en el libro albedrío ¿ya tenés libro albedrío o no? ¿ya no tenés libro albedrío? ¿y Dios qué quiere? que tenga libro albedrío ¿entendieron? si no estaba en las nubes que lo seguiría esperen eso es sí pero está en ti seguir la nube o no seguir la nube siempre tengo libro albedrío está en mí cumplir Shabbat o no cumplir Shabbat siempre tengo libro albedrío ah pero por el Shabbat tenés castigo sí pero podés decir no lo hago y recibo castigo siempre hay libro albedrío ¿entendieron? bueno ahora va mi pregunta ¿por qué el nombre Elohim? porque Elohim es el nombre de Dios que ahí va como Dios maneja el mundo de manera natural natural no extra o sea el Elohim es cuando la manifestación de la naturaleza natural no con milagros y Dios no quiere hacer un milagro intervenir en el libro albedrío ¿no? entonces ¿qué nombre sería mejor? Elohim entonces por eso dice Elohim porque Dios está diciendo no lo voy a llevar por acá lo voy a llevar por acá para que no tengan miedo ¿cuál es el el argumento natural ¿no? el argumento natural es que si yo lo llevo por acá y este es un pueblo de esclavos y ahora se enfrenta con los cristimpos que tienen que guerrear van a tener miedo y van a volver a Egipto y Dios no quiere que pase eso por eso lo llevo por otro lado naturalmente eso es lo que va a pasar por eso el nombre que está diciendo es Elohim ¿está bien? ¿está acá? ¿está bien? todavía está el tema de la columna de nube y fuego está bien eso que sería algo medio milagroso buena pregunta hay que ver si ahí utiliza el Shem Hashem eso es Shem Hashem pero ahora pero por cuanto que el argumento acá fue natural está mejor que diga la palabra Elohim eso te contesté nada más ¿este argumento es natural? ¿natural sería lógico? natural es como Dios maneja la naturaleza sin hacer un milagro extranatural acá no hay un milagro ¿cuál sería el milagro extranatural? que a los plishtim se mueran todos y que los judíos pasemos yo qué sé que de repente pase que de repente no tengas miedo no tengas miedo sería extranatural no lo natural es que los plishtim te van a agarrear ¿entendieron? va aquí nos habla de cuál es la naturaleza del ser humano es normal que le suceda eso es por eso que usa el nombre Elohim que tiene que ver más con la naturaleza ¿quieren una gematria linda? ¿un valor numérico? Elohim suma 86 ¡ah! te va la naturaleza 86 bueno Elohim es 86 la naturaleza es 86 ¿qué quiere decir? no estoy diciendo que la naturaleza es Dios no que cuando hablo de Dios cómo maneja el mundo cómo maneja la naturaleza de manera natural es Elohim suma lo mismo ¿entendieron? muy bien que tiene que ver más con la naturaleza es decir que Dios maneja el mundo por medio de leyes naturales y no le quita el libre albedrío a las personas bien contestamos el otro la otra hojita ¿tiene la otra hojita? un día ¿dónde hay otra hojita? ahí un año después muy bien un año después vemos que la perayá Yelaj Lejá es parecida ¿no? que es Beshalaj y envió y Yelaj Lejá envía para ti es cuando enviaron a los espías pero ahí es para ver la tierra de Israel ¿no? dice que tuvieron miedo ¿sacaron cuando enviaron a los espías? un año después después que estuvimos en el monte Sinadí recibimos la Torah después vino el tema del becerro de oro después tuvimos que hacer teshuva y después de un año salimos del monte Sinadí para ir a la tierra de Israel pasó un año de verdad en ese año enviábamos espías ¿no? lo que queremos traer prueba es vieron que Dios dijo que puede ser que este pueblo tenga miedo y quiera volver ¿no? ¿pasó o no pasó? que tuvimos miedo cuando teníamos que entrar en Israel ¿por qué no entramos? porque teníamos miedo ¿ves que lo que Dios dijo era exacto? era la mentalidad que tenía el pueblo ¿qué mentalidad tenía el pueblo? de la esclavitud éramos esclavos ¿no? o sea que en un año no nos sacamos ese miedo podríamos haberlo sacado hay libre albedrío pero vemos que no lo sacamos es difícil eso eso es lo que demuestra por eso no tuvimos que quedar 40 años más esperen eso es otro tema para allá de los espías pero los 40 años era para cambiar la generación porque esta generación tiene miedo y no quisieron entrar en Israel dijeron que tuvieron miedo quieren volver a Egipto de lo que dijeron justo ellos ¿qué dijo Dios acá? que a lo mejor el pueblo tiene miedo y van a querer volver a Egipto ¿qué dijeron después de un año? vamos a volver a Egipto exacto lo que Dios había dicho exacto que fue exactamente lo que nos dijo aquí no sea cosa que vayan a tener miedo de la guerra y quieran volver a Egipto al final de esta pera ya ¿cómo contestás? acá tenemos otro shibur que hacer esta semana el shibur de Amalek Bliné pelean contra Amalek luchan contra Amalek y también allí en Shelah Leyah dentro de un año también luchan contra Amalek interesante el parecido de esta pera ya la pera ya en esta pera ya pelean contra Amalek y en Shelah Leyah pelean contra Amalek el parecido de la pera ya el nombre es parecido también una es salir de Egipto otra es ir a Israel acá también dice ¿por qué no fuimos a Israel? porque tenemos miedo de pelear y acá ahí también también los nombres de la pera ya son parecidos miren Beshalah y allí es Shelah Leyah es verdad que se podían haber superado y sobrepuesto a la naturaleza podían haber no temido no temer ni pelear y no querer volver a Egipto pues cuando uno está motivado por el espíritu puede sobreponerse las reacciones que normalmente tendría ¿existía la posibilidad que Amalek Israel se sobreponga? ¿o ya estábamos condenados? existe la posibilidad pero Dios te está describiendo de manera natural cómo funciona este pueblo siempre puede ser que te sobrepongas porque tenés el libro albedrío y el libro albedrío puede sobreponer a eso que vos tenés en la cultura ¿entienden? pero naturalmente si no se sobrepones no bueno acá va Hamushim y salieron ahora yo les pregunto para ustedes cuál es la verdadera qué significa la palabra Hamushim y salieron Hamushim de la tierra de Mishraim yo digo que Hamushim significa armados otros dicen que Hamushim significa que salieron un quinto ahora por el contexto ¿qué piensan? ¿entendieron la pregunta? ¿cuál es el contexto? el contexto lea los Pesukim ocurrió que al enviar leo de nuevo el texto y ocurrió que al enviar el faraón al pueblo Dios no quiso conducirlo por el camino de la tierra de los filisteos que era el más cercano ¿por qué no nos quiso conducir por ahí? pues dijo no sea que el pueblo se arrepienta al ver la guerra y quiera volver a Egipto ¿cuál es el tema? guerra guerra entonces yo podría podría pensar ah yo podría pensar ah debe ser que no tienen armas ¿qué podría pensar? debe ser que no tienen armas y por eso tienen miedo ¿qué me dice el Pazuk? está bien e hizo Dios que el pueblo tomara el camino del desierto hacia el Mar Rojo con armas salieron o sea ¿para qué viene la palabra Hamushin? para decirme no es que tienen miedo porque no tienen armas tienen armas pero es un pueblo temeroso ¿entienden? el contexto que me viene hablando es guerra ¿no? el contexto no es quién salió quién no salió la verdad que no ¿me siguieron? uno podría discutir bueno pero el versículo te quiere decir quién salió quién no salió está bien podés discutirme hasta el final pero eso no es lo que significa la palabra Hamushin en hebreo ¿qué querés que te haga? Hamushin en hebreo significa armados Hamushin en hebreo no significa un quinto es verdad que es parecido a James pero no significa eso en hebreo entonces si vos me querés traer una prueba que salió solamente un quinto de Amisrael ahora yo tengo un cuestionamiento a él ¿por qué en todos los Pesukim de que salimos de Amisrael no dice nada? en los Pesukim que dicen que hicieron el Corban Pesaj ¿qué dice? ¿quién hizo el Corban Pesaj? todas las familias de Israel toda la asamblea de Israel y todos hicieron eso y salieron yo digo si de verdad si de verdad el 80% se quedó porque estaban asimilados ¿por qué no dice nada en el Pesukim? me sospecho que lo que me estás diciendo vos es mentira o sea vos estás dando una interpretación a mí me parece los Pesukim están dándole como Hasak Baruj Shkoia le están diciendo ¿cola acabó de Amisrael que lo hicieron? entonces yo digo que todo Israel salió ah pero tenés que dicen que en la plaga de la oscuridad murieron los Yehudim que no querían salir está bien ¿está escrito en algún Pesuk? no ¿dicen algún Pesuk? no sé le digo por qué cómo llegaron a esa conclusión a mí me parece que vos querés meter algo de la actualidad querés meter algo que pasó en la historia porque la historia pasó muchas veces que no volvimos la mayoría ¿no? ¿a dónde no volvimos? cuando salimos a Babel al exilio ¿volvió a la mayoría o no? hoy en día hasta que volvemos cuesta entonces vos ¿qué ves en la historia? que siempre Amisrael puede volver y no vuelve entonces algunos quieren dar una explicación es desde el comienzo siempre pasó así está bien vos querés decir así hace así pero no tengo cómo demostrarlo ¿entendés? ¿vos por eso vas a decir que pasó así? no yo leo lo que dice el Pazuk el Pazuk no dice que pasó así el Pazuk dice al contrario que salieron todos por eso yo me parece por eso yo dije que todos los Yehudim me parece que salieron al contrario no hay nadie que se quedó ¿se entendió? uno porque la prueba que dice que Makat Bejorot que la del Hosh murió en los Yehudim no tengo ningún Pazuk dos que la palabra Hamushim significa armados tres que es el contexto es el tema ¿entendieron? bueno eso sigo sí anda son las once exacto bueno termino de leer esto ¿por qué nos retalca que salieron armados? justamente para enfatizar que ni aún así podían superar ese miedo no era que estaban desarmados y por eso iban a temer la guerra porque porque tenían armas pero eran miedosos muy bien nos cuenta ¿qué tiene que ver lo de Yosef? ¿para qué lo de Yosef? que sacaran los huesos de Yosef justo ahora nos cuenta precisamente aquí lo de Yosef pues acorde al Midrash marchaba adelante ¿quién iba adelante? Moshe junto con el arca de la alianza y el cajón con los restos después más adelante el arca de la alianza todavía no está más adelante va a decir que en el desierto siempre iban con el arca de los diez mandamientos ¿y qué iba adelante? los huesos de Yosef ¿y qué interesa a los huesos de Yosef? ¿está bien? acá dice que Moshe Rabenu se encargó de que vaya a los huesos de Yosef y el cajón uno podría preguntarse ¿cómo es posible que el cajón de Yosef vaya delante a la par del arca? es un Midrash y el Midrash nos cuenta que era para que todos puedan afirmar ese que va ahí Yosef cumplió lo que dice allí en la tabla de la ley ¿entendieron? ¿qué iba adelante? las tablas de la ley ¿y qué iba ahí? los huesos de Yosef ¿y eso para que digan todos qué? esa persona es el que cumplió todo eso como que teníamos a Yosef como el líder dicen que Moshe Rabenu se inspiró en Yosef para llegar a ser Moshe Moshe llegó a ser Moshe gracias a su tatara tatara ¿está bien? no, no es tatara abuelo porque es tío está bien, no importa el tatara tatara abuelo de Moshe es Levi y Levi es hermano de Yosef pero se inspiró en Yosef Moshe Rabenu tanto que en su última profecía lo nombra lo nombra dice que la nebuá la profecía que tuvo el lazar sardiente la tuvo gracias a Yosef o sea que Moshe lo admira a Yosef y Moshe lleva los huesos de Yosef entonces dice otra explicación más profunda una es para decir Yosef cumplió todo eso ¿entendieron? porque algunos quieren decir que Yosef se asimiló o que Yosef era más egipcio que judío nada que ver Yosef lo que más era yudí Yosef extrañaba a sus hermanos Yosef quería ser enterrado en Israel o sea Yosef es asimilado no eso es lo que quiero decir otra explicación más profunda es que en realidad Yosef fue el que cuidó al pueblo en Egipto para que no se asimilen ¿se acuerdan toda la explicación que dijimos que Yosef los cuidó materialmente entonces ¿quién merece más mérito para que los yudíns salgamos de Mishraim? Yosef entonces ¿quién tiene que ser el primero que tienen que sacar? A Yosef si gracias a Yosef salimos de Mishraim los mantuvo alejados del poder y de la sociedad egipcia es verdad los mantuvo alejados para que no los agarran como ministros sus depravaciones para eso los hizo vivir en la tierra de Goshen les inculcó la esperanza a la Geulá les dijo van a ver que vamos a salir de acá y la redención y los juramento ¿qué es juramento? ¿qué es juramento? algo que va a pasar si hizo lo sí o sea que Yosef está seguro que vamos a salir de Egipto como dice jurar juramento es decir hizo jurar a sus hijos y también hizo que luego los hijos vos me preguntaste cómo llegó esto hasta Moshé juramenten a sus propios hijos parece que pasó de juramento a juramento de boca en boca por todo esto es que tiene el mérito de ir adelante entonces está clara porque la palabra dice Yosef y Moshe llevó los huesos de Yosef porque Yosef había juramentado ¿entendieron la palabra juramentado? es algo que iba a pasar sí y solo sí pues él fue el que los preparó y los cuidó para que puedan llegar hasta ese momento y recibir la Torah Yosef pensaba que íbamos a salir a 400 años no no Yosef no sabe Yosef sabe que Dios le dijo a Abraham Abinu el bisabuelo por eso él no sabía cuando se termina la cuenta es clato pero Yosef estaba pero Yosef estaba seguro que salían en algún momento por eso cuando muere por eso cuando muere les hace juramentar a sus hermanos que se van a encargar pero verán que Yosef no sabe exacto cuál va a ser la fecha por eso siempre le está esperando a lo mejor era en fecha muere después dice bueno a lo mejor mis hermanos todavía no se mueren esto le dice a los hermanos pero los hermanos se murieron también claro seguro seguro tenía que pasar cuatro generaciones porque tenés otro pasu que dice hasta la cuarta generación hay otro pasu que el pecado de la tierra de Kna no estaba completo si el pecado de la tierra de Kna no estaba completo todavía Dios no nos puede dar esa tierra ¿cuándo nos va a dar esa tierra? cuando el pecado de los que unanime esté completo y por eso los echa ¿por eso se dice que como las buenas acciones y las malas acciones las heredan los hijos y los nietos eso significa que sí pero significa no es una herencia absoluta porque depende de tu libro abedrío significa que normalmente ellos te educan así vos podés ir en el buen camino 100% podés apartarte del buen camino podés ir en el mal camino o podés apartarte del mal camino lo que se dice es que si vas en el mismo mal camino mereces castigo eso es lo que se dice pero aunque vayas por un buen camino y los padres y los abuelos hicieron algo malo no eso sí no existe eso no existe que los padres hagan algo bueno si los padres hicieron algo malo y el hijo hizo algo bueno el padre no castiga al hijo si me preguntas eso no existe algo así existe que el padre hace algo malo el hijo hace algo malo y ahí viene el castigo eso sí ¿entendiste la justicia? si él hace algo malo entonces merece castigo porque hace algo malo el hijo y el nieto pero si el hijo hace algo bueno ¿voy a recibir el castigo por lo que hizo el papá? no ¿está claro? eso lo dice Yejeskele en un pasuk dice que el padre va a comer cosas dulces y el hijo va a tener caries no es justo ¿quién tiene que tener el problema de los dientes? el que come mal no el que come bien si yo me estoy cuidando porque yo tengo que tener caries o sea que Dios no castiga al hijo por el padre sin embargo tenemos un versículo que recuerda el pecado del padre sobre el hijo tenemos un versículo así lo explico cuando el hijo va en el mismo camino que el padre si no no ¿entendieron? cuando recuerda cuando recuerda el pecado del papá sobre el hijo y el nieto cuando el hijo y el nieto van en el mismo camino entonces ¿normal que Dios lo recuerde? sí porque están yendo en el mal camino entonces chácate te viene castigo pero castigo merecido no castigo por lo que hizo tu antecesor porque eso sería injusto ¿entendieron? ¿está bien hasta acá? hasta aquí hoy seguimos mañana muy bien ¿cuál? preguntan por qué Jesús murió primero le doy una interpretación lógica, racional, natural lógica, racional, natural él está en el reino la persona que está en el reino es mucho más estresada el estrés te quita vida tenés que todo el tiempo dirigir todo el tiempo te quita vida eso te quita vida ¿entienden? puede ser o sea normalmente si está metido en política y en miles de problemas sería un milagro o sea a Barbarel le dice que vivió 110 es un milagro vivir tanto es muchísimo igual para un gobernador de un país entero vivir tanto hay gobernadores que ni se preocupan por el pueblo pero Josef toda su cabeza está en reinar bien en gobernar bien bueno ¿sabés cómo te desgasta eso? te desgasta o sea que 110 es algo mucho Barujay prohibido volver a Egipto no se puede ir a vivir a Egipto hay que ver si en cierta eso de espaciar habría que analizar si está dentro de la prohibición ¿el tema de qué? no la prohibición es ir a vivir a Egipto si uno fue una semana a conocer Egipto si pasa por la prohibición ¿qué haces después de eso? yo pienso que no pienso que no habría que analizar deben haber jajamín que prohíben jajamín que permiten contestó algo una pregunta más me están haciendo preguntas y respuestas sí pregunta saliendo un poco de tema fuimos esclavos en Egipto ¿por qué fue nuestro castigo? ¿tiene un poco de relación con el holocausto? porque cuando lo estábamos leyendo lo relacioné yo en Egipto sé cuál fue el pecado en el holocausto no es tan fácil de decir eso ¿por qué no es tan fácil de decir? no es tan fácil de decir porque cayeron comunidades religiosas enteras o sea digamos que en el holocausto hubiesen muerto solamente los judíos que eran renegados entonces vos dirías una respuesta ¿ves? como te desconectaste de Dios ¿qué querés? así es la justicia pero del momento que cayeron judíos religiosos y judíos no religiosos comunidades enteras religiosas y comunidades laicas ahí es difícil dar una respuesta ¿entendés? puede ser que Dios juzgue como pueblo pero bueno ahí también no es tan fácil decir que tendría que demostrar que la mayoría estaban asimilados hay que ver si históricamente hablando hay una idea y si la mayoría estaban asimilados ¿eso justificaría que una comunidad de 50.000 judíos religiosos mueran todos? no por eso por eso me cuesta dar una respuesta ¿entendieron? por eso hay que ir por otro lado ahí pero no quita no quita no quita que en Alemania nació todo y no quita que en Alemania nació era la máxima asimilación al principio en Alemania es donde nace el reformismo en Alemania nace yo soy primero alemán y después judío en Alemania nace eso de no volver más a Jerusalén fueron todos a la primera guerra Alemania no es el típico soy judío y observo 100% pero eso no justificaría pero que cayeron estos estos por eso no quiero dar una respuesta pero y no es lo mismo que en Egipto porque en Egipto todos hicieron idolatría ah bueno entonces no tenés una salvación de Dios te estás portando mal ¿entendieron? pero ese otro día un shigur del tema del holocausto si se puede hacer una clase ¿está bien? ¿está bien hasta acá? muy bien hasta aquí seguimos si Dios quiere a la tarde todos invitados